La temporada de verano que se vive en la región ha generado restricciones de agua potable en cinco municipios del Valle, según reportes recientes de Acuavalle. Los municipios afectados por la restricción son Viges, Zarzal, La Unión, La Victoria y Roldanillo. Estos últimos cuatro padecen racionamiento desde hace nueve meses debido al impacto que el fenómeno del Niño causó en las fuentes hídricas de la zona y en el embalse Sarabrut, ubicado en el norte del departamento. En el municipio de Viges, la disminución en los caudales de las Quebradas, Villamaría y Carbonero obligó a implementar el racionamiento de agua potable durante nueve horas, ya que cuatro de los 26 litros por segundo de líquido que requiere esta localidad son aportados por las dos fuentes citadas. De acuerdo con Acuavalle, la medida se aplica desde el pasado 11 de julio y rige desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana, hora en la que se realiza bombeo de agua desde una fuente hídrica subterránea que permite abastecer a los más de 2.200 suscriptores durante 15 horas diarias. La restricción se mantendrá mientras se recuperan los caudales de las Quebradas.